En el municipio de Marinilla fue capturado alias Popeye, miembro del clan Úsuga y quien se había convertido en uno de los más buscados del Magdalena Medio por el delito de concierto para delinquir. Dentro de la organización se desempeñaba como sicario ejecutando homicidios selectivos, al parecer se encontraba en la zona reclutando personas para esa organización delincuencial. Fue capturado alias Tazuela, integrante de la banda delincuencial La Cañada dedicada al expendio de estupefacientes en el suroeste antioqueño. Su detención se presentó en Valle del Cauca, a donde se había trasladado desde el 30 de junio del 2015, donde se escondió supuestamente con la fachada de conductor de transporte público para no levantar sospechas de su prontuario delictivo. En operativos entre la policía y el INPEP en las cárceles El Pedregal e Itagüí fueron incautados 500 mil pesos, 71 celulares, 44 sincar, 3 memorias USB, 6 tarjetas microSD, 2 radios, un DVD portátil, cocaína, marihuana, una gramera, 62 armas blancas y 41 litros de chicha, así como 25 botellas de licor. Este 27 de febrero se cumplen 5 años del asesinato de Juan David Guardo Martínez en la avenida Ciudad de Cali de Bogotá por el coronel Gustavo Echabarro Romero, excomandante de la Policía Antioquia. Este mismo día se cumplirá el plazo para conocer el fallo por parte de la Procuraduría y de no ser así, la investigación prescribirá.